Música Te manda a decir que si lo perdonas el día del matrimonio es algo que pasó. Música Abuelito si quieres expresar, expresa porque también fuiste reprimido, llora. Y que esto sea signo, el signo de la purificación. Porque somos agua. ¿Cierto? Y las lágrimas son el lavado de la purificación. Entonces, saca todo lo que es, era un dolor, saca ese dolor, ya no lo llevamos, pero no lo guardes más. Porque a veces se reprime. Y mira, el niño estaba reprimiéndose, tu hijo Alberto estaba reprimiéndose, tú también. Entonces ya en este momento no nos reprimamos. Y sentimos una libertad, pero es una libertad muy bonita. Porque ya dejamos ir cosas que suceden en esta dimensión. Y te vas limpio. Y revisa ver de una vez, para que no te lleves nada, te mancha. Revisa si hay cosas que te manchan, que te quitan la alegría, que te quitan la libertad. Pero no quiero que, ni le dejes las manchas al niño ni nada, solo me las entregas. Pero no te llevas nada de eso. ¿Tu esposa dónde está? En la casa. ¿En la casa? ¿También de sentimientos con ella? No. No. No te tengo perdón. ¿Que te perdón y le mandas decir algo? Siempre la amo. Siempre la amaste y la amaste. Y la amo. ¿También te has manifestado en otras formas diciéndole eso a ella? No. ¿Por qué? No. ¿Qué te detiene? No. No. ¿Tú mismo, cierto? ¿Vale la pena? No. 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 Entonces, cosas que tú no expresaste, expresarás de ahora en adelante, buscarás a tu esposa y también le dirás lo que tengas que decirle, si hay que pedir perdón no perdonarás, pedirás perdón, te perdonarás también, eso, entonces, no es una tarea, es natural. Que tú te comuniques, si tú no comunicas, el otro no sabe ni quién eres tú, ni qué quieres decir, ¿cierto? y puede entender mal. Entonces, sacamos de esta generación la incapacidad de expresar, que se estaba repitiendo ya mirando a los nietos, y si el muchacho de ahí iba a tener un hijo, ya el otro niño también iba a ser igual, te sacamos eso para, ya que ninguna generación repita eso, te estás ayudando harto y eso me alegra y te agradezco y te agradecemos, oye, nunca es tarde, ¿cierto? ¿Tú también perdonas a tus padres por si fueron agresivos contigo? Sí ¿Ya has hablado con ellos? No ¿No los has encontrado? ¿O no has querido buscarlos? No los he buscado ¿Búscalos? ¿O no te hicieron falta? Sí, no sé, no sé Entonces aprovecha en este momento y llámalos para que te vayas con ellos Hay una familia cósmica Llámalos y revisa que sean tus padres y que estén llenos de amor, de lo contrario no son Entonces llámalos Cuando estén ahí me avisas ¿Pero es tan rápido que llegan? ¿Ya llegaron? Míralos bien Siente que sí sean Que no sean lobos con vestidito de cordero Observa los que sean ¿Qué cara tienen ellos? Sí, están contentos ¿Tú estás contento de verlos? Les perdonas toda la mala educación que tuvieron pero no es culpa de ellos, es de la sociedad Abrazalos y actualiza el estudio ¿Están contentos todos? Sí ¿Entonces ya no más epilepsia? No ¿Estás feliz con tus padres? Sí ¿Hermanos? Sí ¿Preparado para irte? Ya en la casa no Dejas ir la casa Dejas los apegos A cosas que tenías ahí Sí ¿Cierto? ¿Si vale la pena estar apegada? No Dejas de libertad ¿Cierto? Y por naturaleza Todo el libro Entonces Te seguirás comunicando con tus hijos Enseñándoles el bien Y aprendiendo eso también de tus padres mayores Mira cómo todos son los fotones Entonces Pues creo que llegó la hora de partir Y te sientes muy feliz Porque sigues tu camino Tienes la capacidad de seguir comunicándote Pero Ya no de la forma en que lo hacías en el baño Oye Solo Cuando tú quieras Envías siempre Amor No más Eso es lo que necesita este mundo Y el amor Es El mejor conocimiento Y el más puro Y el más efectivo Para que no suframos ¿Algo? Sí ¿Qué aprendiste en esta existencia? En la última Que estamos indagando Mucho Dese mucho ¿Cómo lo traduciríamos? Amor Amor Que eso sí resume todo ¿Cierto? Sí Donde tú vayas Vas a ser amor Pero puro Si algún día no quieres volver a encarnar No lo hagas Pero conviértete en ser de luz Para ayudar a otros ¿Oye? Y si decides volver a este planeta o a otro Pues ya sabes cómo llegas ¿No? Y no te vas a dejar contaminar ¿Sí? Por construcciones que tienen los dos lados ¿Listo? Entonces Ve con Dios amor Ve con tu familia Cósmica Y ve en paz Entonces ya ves a ti Y déjame con David Uno, dos, tres David ¿Cómo ves a tu abuelito? ¿Cómo se está yendo? ¿Cómo está ahorita? ¿Cuándo lo encontraste? ¿Qué onda? ¿Cómo lo hago? Él dice llena de amor Como tú tienes información de él De ese ADN Genoma espiritual Entonces también eres igual a este amoroso Ahora sí entiendes ¿Por qué los ataques? ¿Los dejas ir también? Sí Ve A un presente muy cercano Después de hoy De mañana De pasado Y estás en el baño A la misma hora ¿Cómo te sientes ahí bañando? Tranquilo Tranquilo Ahora sí disfrutas el baño Ya no estás en el baño De pronto me pasará De pronto no sé qué ¿Cierto? Ya no estás apreciado No Más bien Ahora sí ya entiendes Es que el abuelito está comunicándose Pero Creyendo Que te estaba protegiendo ¿Cierto? Entonces Ama a tu abuelo ¿Cierto? Como a ti mismo A veces uno actúa Sin pensar Eso le pasó a la abuelita Creyó que estaba haciendo las cosas bien Lo bonito es que Él nunca tenía mala intención ¿Cierto? Ve más adelante A un futuro O a un presente Posterior ¿Cómo estás tú Ante la sociedad? Expresivo Expresivo ¿Qué más? Hablador 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 Y contento Y muy jovial Y Visión ¿Qué más? Feliz ¿Tus proyectos ¿Cómo están saliendo? Bien ¿Proyectos de ser trabajador O de ser Empresario A veces uno trabaja por unos años ¿Cierto? Sí Que es mientras que coge una experiencia Pero uno ya sabe que no se va a quedar ahí ¿Cierto? Entonces Refuerza tu proyecto de vida Y laboral Y afectivo Eso es tan rápido que eso es la información de hasta ahí Ahora Cuando tú Estás conquistando una dama ¿Qué miedo se presenta? Un grum Ya no hay ¿Cierto? Uno Miren ¿Qué le gusta a una dama? Que seamos seguros ¿Cierto? Sí Que seamos alegres Siempre la sonrisa ¿Por qué? Porque eso disminuye El estrés femenino ¿Cierto? Porque si llega con alguien muy serio Pues ella se vuelve más seriosa Pero Tú tienes la capacidad De tener La mejor mujer Tanto Corporalmente Como espiritualmente Eso es mentira Que las galanes Las bonitas son para los galanes Son mentiras Entonces Si tú te propones A conseguir una mujer Como tú quieres La tendrás Y si ya no quede saco uno Pues se deja ir Hay muchas Y si algún día Lo dejan a uno ¿Cómo sería eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí Aceptar Sí Es que nadie Es una propiedad De nadie ¿Cierto? Y si Lo dejan a uno Tienen todo el derecho Porque hay que dejarlas expresar ¿Cierto? Sí No somos dueños Y si tú quieres dejarla También Pero Avisando Siendo caballero Así como uno entra por la puerta grande Salir por la puerta grande Sea laboralmente Sea afectivamente Sea intelectualmente Siempre entra uno por la puerta grande Y sale por la puerta grande ¿Estás de acuerdo? Sí Tu voluntad ¿Cómo la vienes? Bien La quieres volver A ceder No vale la pena ¿Cierto? No Ya viste ¿Qué genera eso? ¿Cierto? Entonces Tú tienes tu propio criterio Tu propia Característica Como ser único Y repetirlo Desde que no hagas daño No hay nada Pues Que sea para ser otro Porque es que Es la esencia de todos Todos venimos De un origen Que es puro Y en el camino Nos vamos Ensuciando Entonces ya no más Ya no nos vamos a ensuciar más ¿Cierto? Más bien vamos a ayudar A limpiar a otros Porque uno está limpio Pero siendo normal No siendo No siendo un extremo Porque hay gente que Es muy moralista Extremo Y mata por su moralismo Entonces eso es malo ¿Cierto? Simplemente actuar bien Y dejar sin eso ¿Cierto? ¿Qué aprendes De tu abuelo? Mucho Y qué es ese mucho Que a mí me encanta saber Que se aprende Porque yo aprendo Mucho es muy general Cuando tú estés en entrevistas Sea laboral O sea de conquista Desmenuza Los términos Porque si son muy generales El otro queda mudo Y puede traducir mal las cosas Entonces Entonces ¿Tú lees? ¿Lees medianamente muy poco o mucho? Muy poco Uno de los secretos Para uno Dominar este mundo Esta dimensión Es el conocimiento Nunca grabes Nunca grabada Pero sí comprender Vuelvete un buen lector Y verás Que la parte verbal Se vuelve Un atractivo Para el mundo Para ayudar al mundo Tú vas a leer De todo No te limites En leer solamente Lo que te gusta Leer todo Desde carpintería Hasta cómo sea De cocina Y hasta La lectura más Árida Y te vas a dar cuenta Que tú vas a ser Una potencia En tu empresa O donde vayas Porque la palabra Tiene un poder Si tú tienes Poder Sobre tu palabra Para bien Automáticamente Ayudas a construir Esto que todavía No se ha terminado Nos enseñaron Que en siete días Hablando metafóricamente Ya todo está hecho Es mentira Nosotros estamos ayudando En la creación Pero todo se hizo Desde el verbo ¿Cierto? Entonces Si tú quieres Porque eso no es obligación Vuelvete un lector Normal Bueno Normal Digo en cuanto Que tenemos Las habilidades De leer de todo Y entender de todo Pero no como Los normales Que ya nadie lee ¿No? Muy pocos No, no Esa normalidad No Si no Nosotros tenemos Una capacidad gigante De construir Desde el verbo Entonces Lee Regálale a tu intelecto Un tiempo prudente Diario Para la lectura Te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Cómo Se te va a facilitar La socialización Y vas a estar No por encima De los demás Porque eso no se usa Para estar por encima De los demás Pero va a ser Un virtuoso En el andar A veces uno no es presa Porque no hay palabras ¿Cierto? Porque están solo Las cinco mil Que aprendí en la casa Pero para sobrevivir Y vivir Muy bien en este mundo Necesitamos Ser hábiles En la palabra ¿Te has dado cuenta Yo de que vivo? De la palabra Y trabajé El músculo Alguna vez Trabajaba para las empresas No desde el intelecto Ni desde el espíritu Sino desde el hacer Con músculo Y eso no me trajo Nada bueno Porque no era productivo O sea Yo vivía Para pagar un bus Y un almuerzo Y se acabó El mínimo ¿Cierto? Entonces Identifiqué Una de las habilidades Que todos lo tenemos Que es el don de la palabra Y donde desarrollé El don de la palabra De la lectura De todo Leyendo de todo Desde el primer papel De propagandas Hasta el libro Que yo le entendí Y ya tu espíritu Te va a guiar Y si lees algo Inmoral Léelo No para ser así Pero si para entender El mundo ¿Cierto? No es solo buscar Lecturas que sean Santísimas No De todo Que lees de todo Y ya uno Crea un filtro Y dice Esto me gusta Esto no me gusta Esto lo aprende Esto lo dejo Y eso te hace A vivir En todo Tu objetivo principal Que es socializar Ante el mundo Ser libre Y ser tú Entonces Esto es una recomendación No más Tú la tomarás Si quieres Y si no Pues no Pero eso es Tú Que lo vas a decir ¿Como te sientes? Bien Muy bien ¿Sientes que Que la presa Se fue? Al saber que se fue ¿Quién eres tú ahorita? Un sueño más tranquilo Mucha tranquilidad ¿Cierto? Mucha serenidad Cuento de uno a cinco Al llegar a cinco Entras En un sueño muy profundo Y cada vez que yo diga Uno, dos, tres Y te mire Entras en un estado No es de Alteración de la consciencia Porque nadie Pero entras en Este sueño profundo Entonces cuento De uno a cinco Y te dejaré descansar un rato Entras en un sueño Más profundo Uno Muy tranquilo Muy feliz Porque ya eres tú Porque ya no hay tanta cosa Que se exprese Porque ya no existen Dos Eres armonía Solidario Social Y todo lo que tú sabes Que quieres ser Tres Muy relajado Tan relajado Que estás muy profundo Cuatro Muy bien Y en cualquier momento Que diga Uno, dos, tres Y yo te vea los ojos Automáticamente entras En un estado De relajación profunda Cinco Descansa Y recuerda Solo con mi voz No con otra voz Uno, dos, tres Más profundo Y cuando estés consciente Y yo te dé esa orden Automáticamente entras Entras Y si hay algún día Una segunda sesión También Entras Uno, dos, tres Descansa Bueno Ustedes que me sienten Disculpenme Tranquilo que Uno siente Uno siente La presencia del papá Uno Uno sabe que eso real ¿Cierto? Cuando uno como hijo Sufre Por Alguien que Que se fue Pero está ¿Cierto? Ellos sienten El dolor de uno Ellos sienten El dolor de uno Y a veces No se van por eso Porque ellos Están protegidos Por eso es que Cuando uno se le muere A un ser querido Uno tiene que Dejar luz ¿Llorarlo? Claro Eso es normal Pero por ejemplo Cuando la mamá Alguien dice Ay es que me hace falta Mi mamá Me hace falta Mi mamá Pues ahí está Porque Porque no Están tranquilos ¿Cierto? Ustedes me han dicho Que sentían algo En el baño Sí Por ejemplo Alguien le habló De la luz Él le dijo Él le dijo A don Aurelio Eso precisamente Dijo Estoy en el baño Y veo una luz Pero él no No lo Como dijo usted Hace momentitos No lo desmenuzó De manera que usted lo hizo Él simplemente De la luz Que la luz Se vaya Como usted Que le dijo A don Aurelio De la luz En el baño Pero no le hizo nada Nada No tuvo nada Para nada En cuenta Eso Y a mí me sorprendió Verifica porque Dije A don Aurelio La pasó así Pasó la luz Y ya Es que Verifica cuando Cuando le dije Que me perdonara Lo del matrimonio Sentías Sentía que me hizo así ¿No? 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 Y qué bien Que él también Elaboró eso Yo percibo Que era algo Muy negativo Censurable Ante el círculo familiar Sí Entonces Dejarlo Y por lo menos Él ya Sabe que eso No se vería De hecho ¿No? ¿No? ¿Cierto? Entonces Che A los Espíritus Hay que enseñarles Es como allá Es un presente Siempre es un presente Allá no existe el tiempo Ellos duran siglos Comparándolo con La medida del tiempo De nosotros Y para ellos Es un segundo Es un presente O sea No, aquí ¿Cierto? Y uno ya Cuántas veces Hacia ahí Día vuelve Sí La forma se termina Sí Entonces Hay limbo Se despertar El limbo Pero no es porque Dios lo mande Ni nada No Es uno mismo El que se da En ese limbo ¿Cierto? ¿Tu papá hace cuánto Cambio de cuerpo? Catorce años Catorce años Y para él Eso ha sido Un instante Entonces Uno lo que hace Es darles como No oportunidad Porque uno no da La oportunidad Es mostrarles Más bien Que Ese pasado Hay que superarlo Lo que hizo El abuelito Fue superar Cosas que tenía guardadas Que allá No le dejaban tranquilo Es tan orgulloso Que no No visitaba A la mamá ¿Cierto? A lo último Porque ya se les montó Todo eso Fue que Buscó al papá Y a la mamá Entonces Se repiten Entre las generaciones Cosas Hay que cambiar Hay que cambiar Cosas Porque eso Quema ¿Cierto? Sí Uno tiene que Como le decíamos Al muchacho Cada vez que conozca Alguien Obsérvalo bien Y en la medida En que ellos sean Uno ya sabe Con qué va Y cómo va Si así es De confiar Si no Etcétera Porque yo creo Que todos Tenemos un grado De orgullo Pero Hay un orgullo Que uno cree Se siente atacado Y ni siquiera Se atacado Y uno dice No, yo no vuelvo por ahí Y ni siquiera Lo ataca Hay otras veces Que uno sí lo ataca Entonces En esos casos Es mejor uno No Si va allá Tenga cuidado ¿Cierto? Cuidado en cuanto ¿Qué? En cuanto a tener Contacto con los atacantes Es más bien Un saludo Etcétera Pero El orgullo Extremo Si no es sano Es que Todo el extremo No es sano ¿Cierto? Yo veía un patrón Que se estaba Arteando Y él Tiene un niño Y seguro Que se iba a repetir Entonces Estos tratamientos Lo bonito Es que Uy El alma Es que uno Tiene que trabajar El alma Hablamos de Psicología Y la psicología Nunca trabaja El psique Que es el alma El padre Te dice Que es La sanación De las enfermedades Generacionales Si Y son las llamadas Maldiciones Está pensando Que está El padre Nosotros Tenemos un problema Para nosotros Es un problema Porque Digamos La Bajonia Se debilita mucho Él consigue Una nuña Yo no sé Si es que Se siente Como tan Tan completo O tan Yo no sé Como Que él Termina Delegando Su opinión Su decisión Sus gustos Todo Todo a lo que No les digan Todas Que lo volvieron Nada Ahorita Tiene otra Y ella empezó Muy nuve Y ahorita Está otra vez Sí Mijo mayor Mijo mayor Es que Es que ustedes No saben Como son las cosas Es que ustedes No saben Como fluyen Pero yo lo veo Muy débil Sí El carácter Sí El carácter Es muy Y yo he pensado Pensado Así como usted Le ha cambiado Esas cosas A Holman En este momento Yo creo que A Jason No se falta algo Así A todos A todos Es que Imagínate que Yo Yo creo que Yo me he sanado Es porque yo Entro en francia Claro Porque estoy en blanco Es preso Sin pensar Cuando yo me trago Es porque estoy pensando ¿Cierto? Cuando yo digo Es porque estoy pensando Sobre todo Eso fluye ¿No? Y por eso Es que yo también He cambiado Porque uno está En ese Espacio En que Yo digo Que entre dormir Y despierta Allá En ese campo cuántico Uno en el trabajo Entra en trance Y ahí es donde Hace Mi sanación También Las personas Que me visitan Sanan Yo estoy sanando algo Y cada vez mejor ¿No? Va dejándonos Cosas Porque por lo menos Yo Ya me doy cuenta Que no hay que ser resentido Porque miren La trascendencia El espíritu ¿Cierto? Que no hay que odiarlos Porque miren Las trascendencias El orgullo ¿No? A mí me gustó mucho Esta sesión Que Que los dos Estaban súper conectados Súper conectados El abuelo El abuelo lloró Y nunca Exacto Y no tenía la capacidad De llorar No Para nada Sí Y tengo un vecino Que a ratos Se salió conmigo Pues es tan bonito Pues es tan bonito Pues ver uno Que uno Baje la cabeza Acepte Sienta Expresse Porque eso sana Cuando uno guarda todo Algún órgano Se va a eso ¿Cierto? Son los cánceres Sí Y otras cosas Y yo me filetaba una cosa Que me pasó Me pasó Empecé a hacer El ejercicio Así como usted lo dijo Y me pasó Lo mismo que cuando Me bloqueé Yo creo que usted Se dio cuenta Que hasta cierto momento Lo hice Ya esto No pude No entiendo Qué pasa Son creencias también Están arregladas Claro Porque uno Te va a hacer una evaluación Tú todos los proyectos Castillo Los has terminado Ahí va Porque eso es de ahí No, yo he quedado En mi tropa Están muchas cosas Y no he logrado Claro Es que eso es de ahí Entonces tú empiezas Una cosa Y no la terminas Entonces empiezas El proceso De sanación Y hay algo Que siempre No termina No termina No termina Entonces esto No es una excepción Es que todo Lo proyecta uno Todo lo que uno Es lo proyecta ¿Cierto? Entonces ahí voy Y como estoy haciendo Una lectura ¿Cierto? Uno de verdad Que todo se expresa ¿Cierto? O sea Todo lo que uno hace Cómo se mueve Eso es lo que uno piensa ¿Cierto? Entonces El día Que tú entiendas Que cuando inicias Un proyecto Lo terminas A conciencia Automáticamente Se desbloquea Lo que pasa Es que tú no crees No crees Es que no crees ¿En qué? En ti Porque en últimas Tú eres la gestora De los proyectos Entonces ahora No dicen ¿Quién está Manteniendo esta relación? Fíjense A ver qué Posiblemente Ya se hubiera acabado También Y ustedes Son buenos ¿Cierto? ¿Quién ha mantenido Este proyecto? Porque es un proyecto Es el único Que medio se mantiene Digo medio ¿Cierto? Entonces Ahí les toca Elaborar Si ustedes quieren seguir Elaborar cosas Los dos A mí me gusta mucho Cuando Muchachos O sea Ustedes quieren a su hijo Ahora ustedes Dicen Pero mi hijo no expresa Pero ustedes expresan La misma vaina Era una limitante Muy tremenda Porque En la niñez También Se repitió eso ¿Cierto? Ustedes no fueron No les expresaron cariño No les expresaron Un abrazo No les dieron Lo que Lo que es normal Entonces Cuando uno no tiene Un abrazo Pues como lo va A brindar Sí Lo que fue Lo que dice Andrés López El humorista La manifestación De cariño De mi papá Era Dejarle un Pedazo de cariño Lo que sea Y yo me le dije Mi papá me ama Y va bueno Y también Refiere de la historia Pero ya La de la tierra Así para que uno No coja Ya con Mayor que otra Pero de verdad Que Yo veo En ustedes En esta familia Yo veo Una familia única Pero que está Vulnerando Refuércenla En lo que están Aprendiendo hoy Hoy Y en otras Oportunidades Yo sé que Que nos vamos A volver a eso Pero Refuercen Y eso es Abundancia Abundancia No es Abundancia Y en la medida Que ustedes sean Abundantes En el amor Automáticamente Es abundante Todo se está Sí porque Detrás de la riqueza ¿Quién puede estar Detrás de la riqueza? O delante ¿Ustedes qué creen Que ustedes están? El amor Yo creo que el amor Delante Y después En todo Nosotros hace mucho tiempo Hablábamos De todo eso Precisamente Porque Nosotros notábamos Cosas raras En la casa Que brotaba sal De las paredes Que resultaron Hormigas Que gusanos Que ratones Que todo eso Y nosotros hablábamos Y sacábamos la confusión A nosotros Lo que no nos deja Que nos dañe la vida Que se nos acabe En las cosas Que es el amor Que tenemos Entre nosotros Ustedes lo tienen Pero Pero llegó un momento Pero llegó un momento En que En que todo se esté Yendo al piso Al piso Al piso Y en el momento Ustedes ya somos Unos bonitos También sí Pero Realmente en el momento No estamos Excelentes Y es que Se sienten cosas Yo a todos Los veo Personas muy buenas A ustedes O sea Les siento eso Pero si les siento Una distancia Y les siento La vulnerabilidad Del hogar Pero si ustedes Empiezan a expresar Uff Van a vivir Como quise Seguro que sí Expresar es bonito Esos son lunas De nieve Y Como yo digo A veces a la gente Manten a la mierda De la sociedad Cierto Que digan los demás Oiga ustedes Si son Melosos O que no hay Que digan O que digan Pero hay que romper Con el molde Que nos formaron Cierto En esto que yo hago ¿Cuántas censuras recibí? Aún Aquí Aquí supieron Hace muy poco Que yo trabajaba Listo Hace el año pasado Y llevo años ¿Y su familia? Aquí vive parte de familia Y en donde yo me reúno Cuando vengo Donde yo vaya Según donde Que ya no tenga ni casa ¿Cierto? Y me siento bien Pero Me ha importado un rato ¿Cierto? Y hasta ahora saben Hasta ahora Desexpresé eso Hace muy poco Y ya están entendiendo Hasta ahora Porque quieren verme En empresa Ganando nada Porque es el patrón Que los Y yo miren Negra la risa Piscineo Trabajo Desde un hotel En una pantalla Tengo y no tengo Y soy feliz ¿Va a ver el rinco Para ver el problema? Sí Es un choque Para la familia Claro Es un choque cultural Porque la cultura Es trabajar En una empresa Trabajen en una empresa No saben Que esto está registrado En la cámara de comercio Que existe como empresa Ni saben No, no, no No lo saben Qué va A ella Usted ya les dio gusto Ella tiene su propia empresa Pero ella no lo sabe No lo sabe Yo tengo un criterio parecido Porque a mí nunca me gustó ser empleado Y yo toda la vida Trabajaba en la casa Ya me terminamos con nuestro negocio Y A mí no me importa No tener plata Me importaba Estar con ella O con tu hija Que muchas veces O digamos A las 3 de la tarde Nos vamos a tomar una gracia Si nadie nos dice nada Uno es un propio Que no trabajo de día Y trabajo de noche Y eso He querido meterlo en la cabeza a ellos Qué complicado Ellos quieren emplearse No es que quieran emplearse Yo creo que es El miedo a A arriesgarse A ver que sí son capaces De hacer esas cosas Porque mi hijo mayor Ha tenido buenos Buenos empleos Y yo no sé qué le pasa Él a cada rato se enferma Él vive mal genio Pelea con todo el mundo Detrás de eso hay cosas Sí A veces ni siquiera está En él solito Sí Yo estoy seguro que Detrás de un odio Hay algo que lo impulsa uno Sí Sea una creencia en la persona O una cosa Sí Pero no es humano Pero no es humano Detrás de un celo tremendo Está alguien Detrás de esa joda ¿Cierto? Porque es que nosotros Nosotros sí somos Sí somos De un origen muy bueno Pero en ese viaje Nos vamos viendo Como este esfero Manchados Hasta que uno pierde la humanidad Es un ejemplo Ahorita estamos así Más manchados Que puros Y el celo y todo eso Son lo de menos Porque es que nosotros Nos enseñaron que todos son malos No Son lo de menos Es más lo que uno lleva De cargas En contra de los demás ¿Cierto? El odio Las ganas de venganza Las ganas de matar Las ganas de decirle Todas las viejas son putas De decirles que no sirven los hombres Todo eso es lo que Eso hace daño a una sociedad A un grupo Entonces eso es la parte oscura La otra es la que guardamos Que uno ama Siendo asesino O sea que el amor está presente O siendo muy bueno Pero ama mal Ah no es que todo es por amor Lo que pasó con el abuelo Todo por amor Pero él no entendía Que esa no era la Y que ese amor estaba haciendo un daño Claro Era que de pronto De eso yo interpretaba algo Que a mí me pasó Cuando Cuando me hijo él Yo estaba en una competencia Y yo no me pinché En bicicleta Me cambiaron las redes Volví y llegué al grupo Me caí Volví y me paré Volví y alcanzé el grupo Y volví y me pinché Es hora de asimilar Más o menos con eso ¿Qué pasó ese día? Me tocó definitivamente Irme para mi casa Y yo llegué a la casa Y al siguiente día Porque en esa época No había internet ni nada de eso Me enteré Que el grupo donde yo iba Lo atropelló Una flota nadal En la autopista norte Y mató a dos muchachos Entre ellos O sea que ahí se le está bien el aviso Sí Entonces yo más o menos Lo interpreté Yo lo interpreté En este momento Le están dando razón Que de pronto Él Por decir algo Captó un accidente Y lo frenó ahí Y posiblemente Después el abuelo Sí Claro Así que de pronto Él captó Va a pasar tal cosa En el bus Donde se iba a ir El día de La primera vez que le dio Ah cuando sí Cuando estaba haciendo Los partidos Que él sí iba a subir En el bus Y todo eso Entonces va a pasar Algo en ese bus Algo así Entonces es más bien Claro Es que el abuelo También es muy inseguro Y tiene miedos Cierto Entonces De tantos miedos Y más con Yo creo que él Es la proyección Para el abuelo Porque es el preferido Aunque autica Ya no hay preferidos Para él Pero Es el preferido Hablando así Porque él ve a A el ver tener A el ver tener Y Lo que pronto No puede proteger Lo está haciendo Porque es una proyección Porque es una proyección Yo creo que el más Que tengo Por lo que tengo Mi nieto Más chiquitito Que no puede proteger También Porque quedó Un chiquitito Que corre al pie De él Un niño Están inocente Que los niños Son los únicos Que saludan A los abuelos Los otros Entre más viejos No van a llegar Ni siquiera a saludarlos Son difíciles No creas Por ejemplo Mis hijos Y solo ellos Lo hacen Ni yo misma Lo hago Guillermo De llegar Y saludar A mi papá De eso Porque Mi papá Fue una persona Que nunca estaba Pero No Todo no es Acostumbre Yo digo ¿Qué papá Que hace? O como me molestan Ellos Yo le digo El Lalo Guardo Se llama Luis Eduardo Siempre le han dicho Lalo Yo no lo molesto Así Pero ellos Ninguno Otro de mis sobrinos Los hijos De mis hermanas Ni los de mi hermano Los saludan de beso Ellos los sí Pero tú puedes romper Con eso Al primer día Eso se siente En lo que lo mira Todo el mundo ¿A qué hemos roto? ¿Qué papá? Nosotros Aquí hemos roto Para bien Yo he llegado Le he saludado De beso No Pero es que Lo que yo le digo Alberto Yo me siento como hipócrita Porque es que no estoy Acostumbrada De eso Que es mi papá Pero no estoy Acostumbrada Yo me siento incómoda Pero porque uno Porque me siento incómodo Menos mal Me dice eso Para ahorita Porque es que Uno se siente Que lo van a señalar Los demás Y le van a poner La palabra hipócrita Claro Y porque los demás Es posible que sean hipócritas Entonces uno dice No yo no soy hipócrita Yo no soy hipócrita Yo soy igual que ellos Yo soy sincero O sincera Mentiras Tú quieres darle un beso Hace años Lo que pasa Lo que pasa es que Lo que pasa es que No te dejan No te dejan ¿Cierto? Y fuera de que ellos No te dejan Es porque tú No te dejas ¿Cierto? ¿Cierto? Y hablando de orgullosos Y hablando de orgullosos Un sapo tono Pero uno debe estar madurando Aquí hemos roto Uff Esta familia cae más unida A pesar Que también Lo mismo De ustedes Igualito Pero cae más unida Con problemas Pendejos Porque no hay nada Que pese En cambio Yo fui Era preguntar A un colegio De Del Marco Fidel Suárez Del barrio Allá Si se veían problemas Amiguales Progadicción Violaciones Entre papá e hijos Mamá e hija El padre Se violaba A los hijos Y la mamá Los haría Eso sí era un problema Así Uno está Muy Me pareciera Que se le te dio Por noticias Sí Que ella Antes le ponía Las insicciones A las muchachas Para que no Que no queden embarazadas Del padre El padre En ese colegio Que no digo nombre Allá Yo he discutido La cuenta De todos Los muchachos Que eran violados Eran despendedores De todo Lo que uno encuentra ¿Por qué? Porque de verdad Hay problemas familiares Muy fácil Trabajar con Con alguien Sí Y ahí es donde Uno demuestra Que es muy emocional Él sí tiene El cerebro Que necesitamos Trabajar Hay que trabajar Los dos En el forma De que Para que los dos Sean aliados Y uno hace maravillas En este mundo Pero 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 Es una persona Muy Receptiva Y esos son los que Necesitamos En el libro En cambio Los racionales Un poco menos Yo ericica Envidiaba a eso Y yo lo miraba Mientras Lo trabajaba Con él Y yo miraba ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Porque es que Hay un programa Y no puedo Y es que Ese programa Se expresa en todo Lo que hablábamos De los proyectos Para ti Todo es no poder Y esto es importante Lo del no puedo Porque tenemos que ir allá A ver qué Lo que no Quién te está diciendo eso O quién de tu familia Desde niña Te lo repitió Y se quedó como Claro Y lo creen A uno bruto También Y yo no Es bruto Sí ¿Cierto? En el 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 Que hablábamos De También Cuando Usted le dijo Que buscara A la profesora Como yo estaba Haciendo el ejercicio Más o menos No sé si Viera mal Yo lo estaba Haciendo para La visión Lo hizo bien Yo sé que sí Yo me acordé De la profesora ¿De ella? No, yo me acordé De la profesora No No, yo sí Dibujé Sabías que era ella Sí No, no No sabía Sospechabas O llegó la información Que era ella No, porque de pronto Se llegó la información No sé cómo Pero el hecho es que Estaban Tú te conectaste a esa entonces ¿No? Sí Estaban donde servían los almuerzos Sí Y cuando le dijo Que fuera Él la buscara Para que viniera Ella se iba A salir Por el otro lado Y yo estaba Ahí parado Y eso como así Sí Claro Y me parecía una cosa Como Pero de toda manera Yo no dije nada Yo me quedé Sí, tú estabas Muy bien En eso Estabas allá Donde sí Echiste eso Y hubo un momento No sé si eso O sea, o es no malo Donde estaba yo En un bosque De helechos Pero yo no podía ver Sino el cielo Como un amanecer Sí Y el bosque así Completo de helechos Por todo lado Y había ciertos helechos Como que botaban luces Sí Algún lugar muy bonito Que Es triste O al estar Porque es que uno Todo lo que tú te imaginas Es chiste El famoso de Yahu El de Yahu Tiene relación Sí Pero un ejemplo Imaginémonos Ahoritica Por ejemplo Esto es un desorden Es chiste ¿Cierto? Ahora Imagínense un pispirispir Como no tenemos La conceptualización Del pispirispir Entonces no Es complicado Tenemos que construirlo Sí Entonces ahora Imaginemos el pispirispir Como ustedes quieran El pispirispir Y ese es el pispirispir Que ustedes le dieron Es el ámbito Y existe O sea Esto es Lo que nosotros llamamos real Lo que está aquí Es la representación intelectual De esta realidad De la parte intelectual Entonces yo les digo Televisor ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo está? ¿Lo que uno conoce? Sí Lo que uno sabe De qué es un televisor Pero no es el televisor Porque el televisor está por allá No sé dónde ¿Cierto? Es la representación intelectual Intelectual O sea La parte Del intelecto Que ya sabe Que es un televisor Pero al contrario Entonces todo lo que uno se imagina Es chiste Sea Porque accedimos a esa dimensión Por ejemplo el televisor con alas Y volando y todo Es chiste Estamos accediendo a otra dimensión Cuando ya se son Y ella también volando Detrás del televisor A cogerlo Y a aprender Y a apagarlo Y no se deja Es chiste Y uno cree Que eso es fantasía Es lo que yo digo Entre mi locura Y convencido ¿Cierto? ¿Qué tal les pareció Ya la primera etapa? Ay, muy bacana A mí me gustó mucho Muy sobrada Sí A ti te va a ir bien Ahoritica que sigas Tengo por seguro Solo Juega con Entrar en esa dimensión No en que no puedo Pero lo primero Que vamos a trabajar Es decir Si puedo Y eso viene Desde niña No puedes No puedes No sé qué No sé qué Y al último uno dice De verdad Voy a hacer algo Pues para aquí Si no puedo Para que sí Eso no va a salir ¿Cierto? Llega uno al colegio Se expresa Por eso yo le digo Yo no sé cómo están ustedes O sea Yo no sé cómo están Porque es el único proyecto Que se está manteniendo ¿Cierto? Porque no puedo Porque no puedo Y de verdad Hace un daño Muy tremendo Y tú lo sabes ¿Cierto? Y tú sabes Que eso está vulnerable Porque es el único proyecto Que ya está Que se va Porque es que no puedo No puedo No puedo Es que no puedo Con él A mí me empieza a joder ¿No? Es que yo no No, no, no Yo no lo aguanto Es que antes Antes estoy acá con él ¿Usted estaba aquí metido Todo el tiempo? Lo que pasa es que yo He desarrollado eso Psicología y todo Se conecta Uno se conecta Y expresa lo que Lo que ella no expresa O lo que tú no expresas Es lo que yo siempre digo Yo siempre digo Tu conciencia soy yo Porque yo me siento conectado Entonces no es porque Lo quiera decir Ustedes me lo dicen Porque no son capaces de decir ¿Cierto? Entonces Entonces hay Muy chévere Entonces me permiten Un momento Bueno David Me escuchas Muy bien Ya escuchas Y va llegando aquí Y a la hora Cuento uno Cuento dos Al llegar a tres Vienes Super feliz Vas a abrazar A tus padres O a tu mamá Y a tu papá Porque solo hay un padre Un papá A tu mamá Y a tu papá Y vienes Totalmente Renovado Pero muy renovado Y hablador Ave María Pero es un lenguaje Muy bonito Muy sociable Vienes Y cuando diga Uno Dos Tres Pues entrarás En este sueño profundo Cuento de uno a tres Y vuelves aquí A la hora No sentirás mareos Ni dolor de cabeza Ni nada raro Sino muy bien Mejor que antes Es uno Vas retornando A tu cuerpo Dos Ya te encuentras aquí Te acomodas Te acomodas Tres Ay que sueñito Don Chito Que tal Chao Chao Trata que no duerme No Ya no Están durmiéndome Ya está Les están durmiendo Ay Ah ¿Qué les están durmiendo Yo estoy todo El trato Despierta Papá Ay Depierta eso es ser saludable ¿cómo te sientes? ¿cómo te sientes? bien pero bueno muy bonita la sesión ¿cuánto crees que duró? por dos horas, dos o tres horas como seis no me asustes pero si yo tengo un hambre sí, pero no hay nada entonces te voy a quitar ese hambre así saco de hipnosis después me muere me aplaco pero bien chévere bueno entonces en este momento tú me ves a los ojos y no te vas a caer al contar de uno a tres entras en el sueño profundo y quedas parado como estás uno dos tres no te resistas uno dos tres cada vez más y más relajado más más ojos muy pesados más pesados más 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 muy pesado estás en un sueño muy profundo muy profundo y cada vez que tengamos una sesión terapéutica entrarás tan rápido como entraste ahorita muy rápido más rápido entrarás más rápido entonces ahorita que vuelvas te tomarás algo que hay y comerás algo que hay pero quedarás lleno lleno y contento dicen que barriga contenta hombre lleno cierto entonces cuento uno al llegar a tres vuelves aquí a la hora te sientes muy bien feliz diferente que antes y esta familia pues va a coger más fuerza como familia uno dos tres ¿qué le mandarías al mundo de esta experiencia? ¿qué le dirías al mundo? que lo hicieran porque la verdad sirve una terapia ¿una terapia de hipnosis sirve? sí, mucho ¿sí te sientes diferente? sí si tienen miedos si se sienten reprimidos o treces o algo muy efectivo hacer esto ¿te sientes diferente hace seis horas? sí ¿cierto? sí señor ¿seis horas como menos cuatro horas y pico? ¿cierto? sí ah ok bueno muchas gracias gracias a ustedes no a ustedes porque porque sé que permiten la publicación ¿no? que fue interesante interesante claro que sí ¿y te acuerdas de algo? de algo que sentí aquí ¿hace cuánto? ¿hace cuánto? no sé pero si sentí aquí ¿sí? ¿molesto o no molesto? no me sentí la verdad me sentí llorar llorar pero no no sentí que lo lloró aquí a toda la familia pero ese era un abrazo que yo les agradezco mucho porque de verdad que una sesión extraordinaria o sea no es ordinaria fue muy bonita y desde desde los mismos proyectos productivos todo esto se puede trabajar entonces yo agradezco mucho y seguiremos en en contacto ¿qué gracias por guiarlos de esa manera? trato de trato de guiarlos ¿no? sino que ustedes son los descarriados a veces bueno se despide Juan Guillermo Guerrero 320-370-0091 recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia muchas gracias Música 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 Gracias por ver el video.